Desde el 16 de marzo no ha sido otra la preocupación en Iquique que encontrar la mejor manera para evacuar rápidamente en caso de emergencias y a la vez eliminar barreras que entorpezcan esta acción. En esa tónica surgió la inquietud sobre la presencia de ferias itinerantes en los alrededores de colegios, como ocurre con la escuela Plácido Villarruel los días jueves. Se conversó con la presidenta del sindicato para ver la posibilidad de cambiar de día. Que la feria que se instala el día jueves acá se podía instalar en piloto pardo el día jueves y el día sábado se podía instalar acá en el rastro y así no perjudicamos ni a los vecinos ni a los comerciantes. El establecimiento ha realizado ejercicios de evacuación y tardan 7 minutos en llegar a la zona de seguridad sin la presencia de la feria. Mientras que el mismo ejercicio se demora 15 minutos cuando funciona la actividad comercial. Ya la directiva se está comunicando con el municipio, con las otras instituciones, la cual ya se está tratando y me parece que ya lo más amante posible va a haber ese cambio ya. Otra de las preocupaciones es la enorme presencia de vehículos en todo el borde costero, lo que podría provocar grandes dificultades para el desplazamiento de las personas, sobre todo porque muchos ocupan las veredas para estacionar. Nosotros le hemos hecho presente a nuestros funcionarios, a los alumnos, de distintas maneras, distintas formas de comunicación, que en el caso de una alarma de tsunami es un factor que debemos considerar. O sea, es muy difícil poder evacuar. Hay muchos vehículos que en ocasiones están obstaculizando la salida de acceso, la evacuación de la universidad y las mismas calles por las cuales nosotros vamos a transitar hasta nuestra zona de seguridad. Un capítulo aparte es la presencia del hogar de ancianos Águilas Blancas, casi en primera línea de zona inundable en Playa Brava, y cuyos usuarios, la mayoría postrados, no podrían evacuar por sus propios medios. Al respecto nos informaron que se estarían coordinando reuniones con Senama y Onemi para buscar una solución a este problema. Muchos aspectos para solucionar aún quedan en la ciudad, para poder decir que Iquique es una ciudad segura y en condiciones de enfrentar emergencias.